La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Es una gran alegría estar con ustedes para compartir de la Palabra de Dios En estos días se me ocurrió en un momento de encuentro hablar de que yo tenía en el teléfono varias aplicaciones de la Biblia y que se pueden escuchar además de leer Me sorprendió que algunas amistades muy cercanas por esa simple sugerencia empezaron a disminuir radicalmente su capacidad de ver televisión y en las noches lo que hacen es escuchar la Biblia o leerla y yo dije bueno si eso hacen mis amigos y mis discípulos si yo soy su padre tengo que hacerlo también y yo que me dormía siempre viendo un último programa de televisión que me pareciera interesante o alguna nueva película dije voy a renunciar a eso para empezar cada noche a buscarme un personaje bíblico y a leerlo y les voy a confesar que una de las mejores noches que he pasado y me tuve que dormir tarde porque es bien apasionante fue entrándole el diente al personaje de nuestro patriarca José del Antiguo Testamento no hablo de José el esposo de la Virgen María el papá adoptivo de Jesús sino el que aparece en Génesis 37 así que después de que termine esta charla cuando usted tenga tiempo haga lo que hago yo en la noche prepárese una limonadita caliente un tecito caliente que no le impida dormir de manzanilla de algo así y siéntese con su Biblia y abra Génesis 37 y de ahí en adelante se va a encontrar con una apasionante historia que yo le pongo como título no es malo ser bueno o vale la pena ser bueno vale la pena ser bueno y la historia de José es una historia muy bonita él era el penúltimo hijo de Jacob porque Jacob tuvo dos esposas él tuvo la desgracia que se fue donde su tío Labán y él tenía una hija fea y una bonita pero la fea era la mayor y él trabajó siete años para poder casarse con la bonita y la noche de bodas le metieron la fea se casó con ella realmente él nunca la quiso y además era fea y con ella tuvo diez hijos mientras trabajaba para poder casarse con la otra con la bonita y la bonita tuvo como primer hijo a José y después a Benjamín Benjamín era el niño Benjamín el chiquito el bebito a ese todo el mundo lo quería pero con José se encargó bien Lea que se llamaba la fea Lea de enconar a los hijos contra José porque como era el primer hijo de Raquel Jacob lo quería de manera especial usted también es un hijo escogido de Dios Dios también le ha dado a usted como a José bendiciones especiales por ejemplo Jacob a José le regaló una túnica de colores que en ese tiempo en que estamos casi en la edad de piedra teñir una túnica de colores era algo sumamente fino de mucho prestigio y a los otros 10 ni azul ni amarillo ni verde del color de la piel de las ovejas era su ropa pero la túnica de José era teñida porque era el primer hijo de Raquel y le tenían rabia a los hermanos envidia odio así mismo usted también puede ser objeto de rabia de desprecio de envidia sabe que la envidia hace que la gente se vuelva mala por eso debemos tener mucho cuidado sobre nuestro corazón con la envidia ese brotecito de tristeza porque le va bien a otro de amargura porque el otro tiene una bendición a todos nos puede pegar y todos debemos luchar por exterminarlo y encima este José tenía un carisma de los sueños pero también era un poco imprudente él soñaba por ejemplo que su papá y sus hermanos eran dos espigas que se inclinaban frente a él y sale y lo cuenta si lo soñaste y Dios te lo dijo que todo se va a inclinar frente a ti algún día cállate la boca para que tú tienes que decir todo lo que Dios te dice hay que tener un poquito más de prudencia de silencio ese era el gran defecto de José al principio de su vida que todo lo que soñaba lo contaba y los hermanos se encuadraron más contra él todavía uno a veces piensa que la gente buena le tiene que ir bien a mí me dice tanta gente pero por qué se muere la gente buena en la pandemia y yo digo porque en la pandemia se muere todo el mundo el que le toca en Venezuela tenemos una costumbre cuando estábamos chiquitos que estaban los niños reunidos y alguien tiraba una piedra para el aire decía al que le caiga le chupa así mismo es la muerte la desgracia la tristeza una suegra tóxica eso uno no no es que se lo merezca es que le cae a uno pues Dios mide para que no vaya por encima de la fuerza de uno para que no lo aplaste pero Dios permite que el que le toque sufrir sufra y eso le va a hacer bien pues así a José le tocó la amargura le tocó el sufrimiento los hermanos le tenían tantísima rabia se la tenían jurada que un día el papá mandó a José al campo se quedó con Benjamín en la casa pero mandó a José al campo como mandaban a David a que fuera con sus hermanos a servirles porque era el más pequeño a llevarle la comida lo que fuera cuando tenían con él allá dijeron ahí viene el soñador ahí viene el que se cree una gran cosota mira por eso hay que aprender a ser prudente no decir todo lo que uno sabe ahí viene el soñador apenas llegó lo tiraron en un pozo y pensaban matarlo el plan era matarlo para salir de él y después mojarla la túnica de colores en sangre de cordero y decirle al papá se lo comió un león se lo comió el tigre se lo comió el tigre eso es lo que ellos iban a decir entonces cuando han decidido eso el pobre José imagínense este muchacho que había sido bueno y agradable a Dios y era un hombre de corazón bueno tirado en un pozo ¿qué pensaría? pues clamaba a Dios él en su corazón no dejó de confiar en Dios él sabía que tenía un padre amoroso en Jacob pero ese padre amoroso le ha hecho entender que él tenía un gran padre amoroso en Dios y se aferró al Señor y en eso pasaron unos mercaderes y sabiendo Judá que a todos les gustaba la platica dijo ¿y por qué en vez de matarlo no lo vendemos? ay mire yo desde chiquitico conozco esta historia y siempre he pensado yo hubiera preferido que me mataran a que me vendieran si mis hermanas me hubieran tirado en un pozo cosa que jamás hubieran hecho porque ellas me quieren mucho y dijeran ¿lo matamos o lo vendemos? yo prefiero que me maten a que me vendan de esclavo porque se pasa mucho más trabajo trabajando de esclavo que muriéndose pero a José fue un alivio ya no me van a matar y lo vendieron como una mercancía pero fíjate ahí nos está diciendo Dios que de esos hebreos de esas doce tribus que estaban allí representadas en esos doce hombres bueno Benjamín no estaba ahí estaba sacando Dios una figura de Jesucristo que también iba a ser vendido por treinta ciclos de plata fue el mismo precio prácticamente el que pagaron por José y el que pagaron por Jesús a veces nos venden y aunque nos vendan Dios no deja de estar con nosotros ¿quién es el auxilio de aquel que se siente traicionado que se siente abandonado que se siente vendido? Dios cuando te traten mal aférrate a Dios ¿qué duro fue para José? yo en la cama yo leo esto es acostado para dormirme pero no me puedo dormir porque me pongo a pensar ¿cómo sería ese camino hacia Egipto? ¿qué desgarrador sería para el corazón de José? no volveré a ver a mi mamá ni a mi tía Lea la fea que era fea pero seguro cocinaba bien no volveré a ver a mi papá Jacob ni a mi hermanito Benjamín ni a mis hermanos con que me vendieron yo los quería en mi casa era cómodo para mí mi túnica que me regaló mi papá cuando le pegaba frío de noche ¿dónde está mi túnica tan sabrosa que me regaló mi papá que era de colores? ¿dónde está el amor solo abandonado? mira esa vida estaba destrozada ¿habría alguna esperanza para este pobre muchacho que trataba de ser temeroso de Dios y bueno y justo? pues parece que ya no y al llegar a Egipto lo compró un señor que se llamaba Putifar y ese hombre tenía una esposa que era una desgraciadita la esposa de Putifar era una serpiente adúltera infiel y José era bien buen mozo era un muchacho bonito educado fino Raquel se había ocupado de que él no anduviera con las ovejas todo el tiempo y que él supiera leer y escribir y su papá Jacob como lo tenía de preferido a él y a Benjamín lo tenía en la casa llevando las cuentas de la familia total que el Espíritu Santo estaba sobre José y cuando una persona es buena eso lo dice el mismo San Juan de la Cruz su mente va más allá cuando una persona es buena Dios le da discernimiento le da sabiduría le da equilibrio las personas buenas son bellas y agradables yo estoy pensando ahora en tantos amigos que tengo yo siervos de Jesús crucificado que son hombres y mujeres buenas y atraen a la gente y son queridos como el azúcar y las abejas como las flores y las abejas los buscan porque son buenos el bien atrae y cuando llega José de esclavo Putifar le va teniendo cada vez más cariño ve que todo lo hace bien al final lo nombra administrador general de la casa y a Putifar le empieza ahí mejor que nunca bajo el cuidado de este hombre de Dios entonces la mujer se enamoró de José y no crean que esto pasó una sola vez la Biblia nos dice que eran varias veces que ella decía José estamos solitos vente para acá José no quieres tomarte algo José ay tú eres tan fuerte mi marido está tan viejito dígame esos bíceps José tú sí se nota que trabajabas mucho con las ovejas pues mi esposo eso está todo ahí viejito acabado y José señora mire él se lo dice señora su esposo ha sido muy bueno conmigo me puso a mi traje como le hace yo eso a su esposo yo tengo poder sobre todas las cosas de su esposo menos sobre usted que usted es su señora de ese supuesto señora resistía la tentación por eso San José el patriarca José este para mí igual que José el de María son como dos adalidas de la pureza en este mundo tan corrupto ellos se presentan como una luz de que la pureza es agradable a Dios por eso Cristo decía dichosos los que tienen el corazón limpio porque verán a Dios el otro día estuve leyendo un artículo sobre que el corazón limpio no se refiere a la pureza eso es mentira ese libro es mentira el corazón limpio se refiere a la inocencia a no tener avaricia a no tener rencor pero sobre todo también a tener un corazón inocente puro y José que no se había casado pues se resistió y un día la mujer se nota que la tentación fue hasta tal punto que le quitó la ropa a José le quitó la ropa pero José no que vio lo que iba a pasar salió corriendo salió corriendo y dejó la ropa allí eso me demuestra a mí que aunque uno tenga una tentación de avaricia de robo de mentira de lujuria de lo que sea hasta el último momento usted puede decir que no y salir corriendo la victoria la victoria es de los que salen corriendo no de los que caen y José salió corriendo en el último momento que frustración y que rabia para la serpiente víbora esa y ya salió con la ropa diciendo abusó de mí abusó de mí calumnia y pobre José mira incomprendido envidiado vendido calumniado esclavizado pobrecito parece un perol de loco puro golpe el hombre justo el hombre bueno le pasa todo eso para la cárcel y cuando llega a la cárcel en la cárcel sigue temiendo a Dios se parece al justo Job en la cárcel sigue amando a Dios en la cárcel sigue obedeciendo a Dios a pesar de tantas desdichas no perdió su unión con Dios no perdió su fidelidad al Señor él se sentía tan amado por Dios que no le podía fallar a Dios no podía defraudarlo y en la cárcel lo nombraron administrador de la cárcel y ahí seguía soñando yo le regalé al padre Adrián mi San José dormido porque me compré otro que carga al niño Jesús pero San José dormido estuvo conmigo varios años y le sigo pidiendo San José aunque el que tenga ahora está despierto José San José el de la Virgen pero también se lo pidió al patriarca José a este otro denme un corazón tan puro como el de ustedes para que yo en los sueños pueda escuchar a Dios y José consiguió dos amigos allí en la cárcel el panadero y el copero del rey panadero hacia el pan del faraón y el copero era el que probaba la copa para que el faraón no muriera envenenado y el que le daba el vino y tuvo sueños de que al panadero lo iban a matar pero el copero iba a volver a la corte y así se cumplió y le dijo al copero no te olvides de mí cuando estés en la corte porque José era profeta y cuando éste llegó a la corte pasaron años y se olvidó de José ni lo ayudó a salir de la cárcel ni nada a los años ustedes saben la historia más famosa de José y es una cosa que deberíamos aprender a nosotros todos en los países en la familia y nosotros mismos siete vacas gordas que se comieron siete vacas flacas el faraón no sabía qué significaba ese sueño pero tenía una desesperación por desentrañarlo y José le dice vienen siete años de abundancia y después vendrán siete años de escasez así que en los años de abundancia guarda para la escasez eso deberíamos aprenderlo todos ahí nos da una lección tremenda al señor de economía familiar y personal cuando usted le vaya bien invierta compre cosas convierta la plata en bienes que no se desgasten que después cuando venga el tiempo de la pobreza como era en la pandemia que estamos tan apretados usted tiene sus reservas eso significa una persona precavida hombre precavido vale por dos y le fue también al faraón con el consejo de José que lo puso de superintendente de todo Egipto y Dios mandó esa hambruna para que en la casa de Jacob donde estaba Benjamín Raquel y Lea y los diez hermanitos que habían hecho esa gracia les pegara el hambre fuerte y tuvieran que ir a Egipto ya que no saben quién dirigía los hilos de donde se sacaba el trigo José y hay una historia preciosa José estaba enaltecido era el segundo de Egipto el segundo de la superpotencia más grande hoy en día en el mundo son potencias de Estados Unidos Rusia China bueno una superpotencia así de grande que fuera una sola el segundo de a bordo era José el vicepresidente pues y cuando llegan allá no lo conocen porque lo ven con el pelo rapado además ellos creen que ese señor se habrá muerto trabajando como cualquier esclavo y si acaso está vivo será una mazmorra y el papá lo daba por muerto para el papá le dijeron con la túnica manchada de sangre se lo comió el tigre y cuando José los ve nos dicen que se fue corriendo detrás de una cortina a llorar me encanta eso porque él no sentía odio él lo que sentía era dolor y así debemos ser nosotros no permitir que el odio entre en nuestro corazón entonces vienen unas pruebas y tal para lograr que traigan a Benjamín para verlo José no se puso a mascullar su rencor viejo diciendo dos desgraciados ahora vienen a pedirme comida a mí verdad pues yo a mi papá le doy a Benjamín también y a Raquel pero lo que es lea la fe y ustedes los mato de hambre o los mando a aniquilar tenía todo el poder en su mano pero lo que sentía era amor por esta gente entonces vemos que cuando Jesucristo nos dijo si te dan en una mejilla ofrece la otra al que te pida dale bendice a tus enemigos eso no es nuevo eso ha estado siempre en el corazón de la gente que es fiel a Dios ese es el corazón de la ley de Dios el amor incluso a los enemigos y entonces José al final les revela quien era él y los hermanos quisieron llorar arrepentidos y la familia se volvió a unir fíjate que cosa tan bella este relato como la Biblia está llena de sabiduría para nosotros vale la pena ser bueno vale la pena mantenerse unido a Dios porque Dios todo lo restaura y esa familia terminó bien termina bonita la historia después pasaron muchas más cosas en Egipto en los siglos posteriores pero José trajo la prosperidad la bendición para su casa y cuando todo el mundo se estaba muriendo de hambre el pueblo de Israel que se fue a Egipto con José allí vivieron perfectamente pero ellos no olvidaron que Dios había llamado a su padre Abraham a poseer las tierras de Canaán y José les dijo cuando muere dice cuando se vayan de aquí a las tierras que Dios prometió a nuestro abuelo Abraham llévense mi cuerpo con ustedes la historia de José léela léela tú mismo medítala sácale el jugo con un cuadernito yo tengo un cuadernito entonces en la mañana cuando he leído el texto bíblico de noche me lo leo lo disfruto lo medito y en la mañana sigo meditando con él y después agarro mi cuadernito mi bolígrafo y escribo lo que el Señor me dijo y aquí hay verdades muy bellas el justo sufre pero no odia el justo sufre pero perdona Dios respalda al justo vale la pena negarse al pecado vamos a ver por un momentico antes de terminar cómo hubiera sido la historia de José si no hubiera sido fiel a Dios si en el camino entre la venta y Egipto hubiera olvidado a Dios se hubiera llenado de amargura o ya hubiera llevado una vida de esclavitud muy triste si hubiera cedido a la mujer de Putifar hubiera tenido la gloria que le prometía ser el superintendente de las cosas de Putifar y adultero contra su jefe pero la conciencia remordiéndole y eso era todo lo que iba a conseguir en la vida un puesto oculto y de segundón pero él fue fiel si en la cárcel se hubiera olvidado de Dios sus huesos se hubieran podrido porque Dios hubiera dejado de hablarle y de ahí se hubiera acabado todo si hubiera guardado rencor a sus hermanos hubiera quedado al final más asesino que ellos porque ellos trataron de matar a uno y lo hubiera matado a diez y así no lo iba a aceptar su mamá ni su hermanito ni mucho menos su papá ¿ves? vale la pena ser bueno vale la pena cumplir los diez mandamientos porque el que sigue el camino de los diez mandamientos sigue el camino de la vida y Dios hace que todo a los que ama les termine para bien con Dios siempre triunfamos que el patriarca José que está en el cielo ahora nos bendiga a todos y nos conceda la gracia de perseverar en el bien por duras que sean las pruebas que nos toque vivir yo los bendigo a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Virgen de Guadalupe les manda decir sé bueno no importa la circunstancia que estés seguro que no estás pasando tan mal como José y ahí donde estás tú pasándola no estoy yo aquí que soy tu madre Dios los bendiga a todos para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la Palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén de la Palabra 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 CC por Antarctica Films Argentina